¿Qué es la película de María Ripoll? Son historias muy sencillas pero muy profundas a la vez. En apariencia pueden ser ligeras pero cuando uno entra en cada uno de los personajes y el argumento de las pelis se da cuenta que va un poco más allá. Y si tiene algo María que yo destacaría sobre todo es la dirección de actores. Es muy generosa con los actores. Y eso se nota mucho en esta película en donde el río protagonista es muy fuerte porque está el gran Oscar Martínez que no le podemos tener por indisposición. Pero nos hubiera gustado como otras veces mucho hablar con Oscar. Pero está para mí la grandísima Inma Cuesta que yo cada día la admiro más. La admiro más porque se mete unos berenjenales ella sola que sabe salir. Sabe salir. ¿Cómo? No lo sé. Porque es grande. Si no, no podría salir. Y nos vamos a meter en una historia muy entrañable porque habla del olvido realmente. Y el olvido no te lo puedes permitir. Y sin embargo es irremediable en esta historia. En esta historia que pretende ser un encuentro de un hombre con el que fue el amor de su juventud. Con una hija que sin haberle olvidado de alguna forma no ha habido tiempo para profundizar un poco más en ese amor que realmente se sienten. Y en una nieta muy de hoy en día que entre sus redes sociales y su historia pues ha olvidado también el poder creer a su abuelo y a veces despistarse y entender el cariño de su madre. Es una historia hermosísima con mucha comedia, con mucha emoción y sobre todo es una gran película. Es de esas películas que uno se sienta, sale del cine y habla y habla. Y eso es lo interesante. Se llama Vivir dos veces. Hemos decidido que lo mejor sería que te vinieses a vivir con nosotros una temporada. ¿Eh? Te puedes quedar en la habitación de Blanca. ¿Qué? No, 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 no. Esto no lo tendríamos que hablar tú y yo. Mamá, llévalo a una residencia como hace todo el mundo. Eh, por favor, hija. ¿Y qué más se puede hacer con este trasto? Un teléfono móvil es Dios. ¿Qué pasa si pones Margarita Piquér García? Vas a buscar a Margarita, ¿verdad? Abuelo, qué amigas te gastas. Su destino está a cuatro horas y veintiún minutos. Os miro y no sé a cuál de los dos hacen más responsabilidad esto. María, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta, sobre todo después de oír esta gran descripción de la película que has hecho. Qué sensibilidad, qué bonita, porque es verdad que la película nos ha quedado bonita, gracias a unos grandísimos actores, porque tú ya sabes que los directores sin actores no somos nadie. Y he tenido la suerte de poder trabajar con Inma, con Óscar y con Mafalda y con Nacho y con todos los actores valencianos. Y ha sido un proceso muy agradable, un proceso, un trayecto, porque la película es una road movie, un trayecto de principio a fin y del cual estoy muy contenta con el resultado. No me extraña. Inma, de nuevo, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Siempre estás ahí. Y ella hablaba de qué importantes son los actores, pero qué importante es un director. Hombre, por supuesto. Y lo has dicho mil veces. Absolutamente. Además, yo tengo que agradecerle a María, ya se lo he dicho a ella, la insistencia y el amor que puso para que yo entrara en este viaje. Porque al principio yo dudé un poco, porque mi hija era una adolescente muy mayor. En principio dije, María, yo te agradezco enormemente, pero una hija de 17 años no lo veo. Y ella, la verdad, es que estuvo ahí muy amorosa, insistente, y eso hizo que yo me lo replanteara. Y la verdad es que ha sido un viaje muy bonito. Y cambiamos la edad de la niña. Cambiamos, buscamos la niña. Porque mandamos a Mafalda y te dije... Al final todo fue para bien. Y yo creo que ha ganado, siendo un adolescente más joven. Sí, sí, sí. Bueno, pero qué menudo adolescente, claro. Sí, claro. Estamos hablando de un genio de niña, un motruito. Absoluto. Y me lo has dicho en muchísimas entrevistas. La interpretación a ti te supone siempre un reto. Absolutamente. Si no hay reto y no hay personaje al que le puedas querer o puedas verle o entenderle, no lo haces. Eso está claro. Bueno, la verdad es que aquí encontré, gracias a que María me dijo, dar una vuelta, letela otra vez. En esa segunda vuelta, en esa segunda vuelta, mira qué bien, en esa segunda vuelta encontré que había un camino muy interesante para componer un personaje diferente. Y yo acababa de hacer a Ana Mari y dije, uy, pues es verdad que aquí puedo yo hacer algo, que hay un arco bonito, que tengo la oportunidad de hacer algo diferente. Y o sea que eso fue gracias a un mensaje de María el día de mi cumpleaños. Mira, qué mejor regalo, ¿no? Sí, estaba en la playa de vacaciones, que no lo tenía fácil, ¿eh? Pero dije, venga, vale, lo voy a volver a leer. Y es verdad que ahí encontré otro reto. Y eso es lo que a mí más me gusta de mi trabajo, ¿no? Poder ponerme al borde ahí del precipicio, siempre soy ahí arriesgada. Además, te encuentras con un padre excepcional. Bueno, es que imagínate. Que ya habías trabajado con Óscar, y además haciendo un personaje tan distinto el día de Óscar, tan maligno, no. Pero sí contabas con esa ventaja, sabías un poco. Sí, ella me dijo, está Óscar Martínez, y dije, oye, pues esto son palabras mayores. Exacto, quiero decirte que sabías muy bien. El padre es muy grande, todos lo sabemos. Lo que te podía dar y cómo se podía trabajar con él. Era fundamental, porque, ahora lo hablaré también con María, no me resulta una película de diálogos profundos, porque no los tiene, no va a eso. Pero sí de grandes miradas. Sí, lo que hay debajo hay también de las cosas. Cuando los personajes están juntos, hay que notar, por un lado, el amor de esa hija que no sabe cómo amar a ese padre. Es que no sabe. No, no se conocen prácticamente. ¿Por qué no se conocen? Y de ese padre que empieza a perder la memoria, que empieza el olvido, y que empieza a encontrarse con esa hija a la que tampoco ha hecho caso. Y eso es hermosísimo y dificilísimo. Sí, de hecho fue una cosa que hablamos mucho, porque hablamos mucho durante, a veces para las películas no hay tiempo para ensayar. Y aquí es verdad que hablamos mucho, a veces estábamos de acuerdo en cosas, a veces no, pero sí hablamos mucho. Y es verdad que María nos dio mucha oportunidad de poner encima de la mesa qué era, cómo era la película para nosotros, qué pensábamos, qué era lo que planteaba. Y eso es muy interesante porque se creó un diálogo que luego dio lugar a cosas muy bonitas. Y es cierto que, por ejemplo, yo dije que hay muchas veces que los hijos y los padres no se conocen. Y eso es una tristeza enorme y de eso habla la película, que al final lo compleja que son las relaciones familiares y las relaciones personales en general, pero las familiares. Lo importante que es el núcleo familiar, la relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, porque eso al final te conforma a ti como ser humano y hace que tú te comportes de una manera determinada en el mundo. Y claro, ella con su padre está un poco ahí y ese viaje que emprenden y ese punto de partida que es cuando le detectan esa enfermedad, al final es una oportunidad para ellos, ese viaje para encontrarse. Cuando dice, no sé dónde leí, que a veces es preciso perderse para volver a encontrarse. Pues eso les pasa a ellos, se pierden, pero gracias a esa pérdida se encuentran también. Es hermosísimo. ¿Cómo surge esta historia? Aunque es una pregunta muy tópica. María, ¿cómo te llega? A mí me llega a través de Gustavo Ferrada, que es un productor que sabe mucho, es un buen productor, que cuida mucho el producto y que encontró esta historia, este guión de María Minguez, primera vez escritora y de un largometraje, pero con mucha sensibilidad y ya el guión era un poquito diferente, nos pusimos dos años reescribiendo y dando notas, pero a mí me encantó el concepto de este de antes de olvidar, quiero recordar. Quiero recordar aquellas asignaturas pendientes, aquí el amor, que es tan bonito decir, y si ese amor que todos hemos tenido de infancia, de juventud, fuera recíproco, y si ella, yo solo quiero saber si ha pensado en mí también, ¿no? Y esa nostalgia, ese pensamiento me pareció tan bonito para un detonante, para una película, justo en el momento que le diagnostican que va a perder la memoria, decir, bueno, pues ahora quiero recordar. Porque sí que el abuelo Emilio, es un catedrático, matemático, cerrado, uraño, convencido de estas actitudes o estas enseñanzas que hemos tenido el hombre, ¿no? De no mostrar sentimientos, de ser recto, de no mostrarle a su hija que realmente la quería, ¿no? Porque igual han estado educados así. Y ese viaje que propone la película, que puede abrir esos comportamientos a veces masculinos y sensibilizarse y humanizarse, me pareció muy bonito. Y sobre todo hablar de la tercera edad, que es una de las conversaciones que tuvimos con Inma, ¿no? El primer café que tuvimos, ¿no? Que es una edad que la gente tiene mucha experiencia, muchas cosas que contar. Y que las tenemos olvidados, ¿no? Y así surgió. Me gustó mucho la familia buscando, esta familia disfuncional buscando la felicidad. Fíjate que vista la película entiendes la elección de los personajes y de los actores, ¿no? Yo entiendo tu empeño por Inma, porque bueno, es una actriz soberbia, con lo cual lo entiendo, has trabajado con grandísimas actrices, con lo cual podrías haber llamado también a otras. Pero entiendo que Inma tenía que hacer esta película. Por muchos motivos, ¿no? Porque físicamente edad, porque emocionalmente entiendo que las absorba mucho y querías una cosa muy concreta, y porque tiene una mirada en el cine como pocas tienen ahora mismo. Exacto. Y era una mujer, yo estoy hablando como si no estuviera ella. Una mujer que era necesaria para esa película. Por eso entiendo tu insistencia, porque tienes a un Oscar Martínez ya, eso te empuja mucho a poder hablar con otras actrices, incluso mayores que ella, para poder entrar en ese personaje. Y entiendo tu empeño. Es que, como tú decías, no es tanto de diálogo, sino de lo que está debajo de los diálogos, de las miradas, de las reacciones. Inma es la mirada más profunda que hay en España. Y es eso, que fue bueno. Bueno, luego después del mensaje de insistencia, le puse perdón por ser tan insistente, porque me daba mucha pena. Es verdad, es verdad. Pero necesitaba a Inma. Oscar fue un amor a primera vista después del Ciudadano Ilustre. Y tanto María Mínguez como yo dijimos, por favor, Gustavo, intentémoslo. Y tuvimos un Skype, él y yo, y lo siguiente que me puso es como si nos conociéramos toda la vida y queremos volver a trabajar juntos, como en el resto del cast, porque es muy colaborador, es un profesional, y yo creo que lleva el proceso del viaje de este señor de una manera espectacular, las etapas de la enfermedad y todo eso. Y el contrapunto de Mafalda también fue muy importante. El humor de la película viene mucho por ella y por lo flipa que está la madre con tener un bicho así, ¿no? Sí, porque no sabe. Pero yo creo que le pasa a muchas. Bueno, la adolescencia es mala en chico, chica, chica, chico. Y la preadolescencia peor casi, porque ella es preadolescente. Claro, porque ahora cada vez los niños son más mayores, me explico. Antes es verdad que había generaciones, María, que con 11, 12, 13 años jugando con sus muñecas y tal. Bueno, con las muñecas no sé, pero yo me ponía unos vestidos y unos lazos. Claro, yo no sé si es la época de internet, las redes, etcétera, no sé muy bien por qué, pero es verdad que los niños pierden parte de esa niña para entrar en lo que tú has llamado preadolescencia. Y yo lo sé por compañeros o amigos y tal, que cuando han tenido niños o tienen niños o niñas en esas edades, es que no saben muy bien cómo controlarlos, porque no saben, no saben. Y si encima tienes un trabajo muy estresante, no le puedes tener toda la atención que realmente tienes. Y eso está muy bien contado. Eso es la película, son estos dramas cotidianos, ¿no? O sea, ella, la madre, o sea, Julia no tiene tiempo, no tiene tiempo de cuidar. Porque nos han dicho, tienes que ser perfecta, perfecta en la profesión, perfecta en el matrimonio, perfecta como padre, perfecta como hija. Y muchas mujeres se sienten muy identificadas, porque esa rapidez, de no llegar, de no saber lo que está mirando tu hija, de no llegar a saberlo porque no tienes el tiempo, de no poder cuidar a tu padre porque no tienes el tiempo. Absolutamente. Y luego además hay una cosa que a mí me llama la atención, que dentro de lo que vivimos en la era de la comunicación, para mí tiene que ver más con la incomunicación. Es decir, cuanto más medios tenemos para comunicarnos, para llamarnos, cuando más instantáneo, más rápido es, creo que la gente es más incapaz de comunicar lo que realmente quiere decir, que es lo que les pasa a los personajes también, ¿no? Que la niña de repente es como más descarada y dice las cosas que... Pero hay una cosa con la incomunicación que a mí me parece bastante preocupante y necesario poner la mirada ahí, ¿no? Sí, los niños están todo el rato mirando abajo, mirando ese aparato negro que les importa más. Y a mí eso me ha asustado mucho, la verdad. Sí, y eso que no eres madre, pero imagino que... Como yo, pero tengo una sobrina con la que tiene cinco años y con la que me esfuerzo mucho en hacerle... O sea, por ejemplo, de ir con el móvil, ¿no? Para cenar y decirle, mi amor, llevamos sin vernos muchos meses. ¿No te apetece más que te cuente algo, que tú me cuentas tus cosas del cole? Y luego ya cogemos el móvil, pero cenar, el móvil, hablamos mejor, ¿no? Y ella reflexiona, ¿eh? Y te mira y te dice... Ay, pero le digo, luego, que llevamos mucho tiempo, me pongo triste si no quieres hablar conmigo y quieres mirar el teléfono. Y ella dice, vale, tita. Pero no sé qué va a pasar cuando sea un poco más mayor. No, tita, imagínate. Estoy mirando Instagram, déjame tranquila que eres muy pesada. Con 12 o 13 años veremos. Claro. Lo que sí es verdad, y la apuntabas un poco, María, parece que en la mujer siempre recae un poco la de ser la educadora. La cuidadora. De ser la mujer perfecta. Y a mí eso me da mucha rabia y lo está muy bien contado en la película. Teniendo el marido que tiene, que es un ser bastante imperfecto por otro lado, sobre todo, porque hay algo que me saca de quicio y que me es muy reconocible en muchos congéneres míos, que es la falta de sinceridad. Es decir, cuando alguien es insincero me da igual que sea hombre o que mujer, pero en principio los hombres solemos ser más insinceros. A mí me fastidia mucho porque de alguna forma está rompiendo el trabajo, el amor, el sacrificio de tu pareja, y en este caso el personaje de Julia. La lealtad. Porque a Julia le falla ya todo, le falla la lealtad. No entiende a su hija, quiere a su padre y no sabe cómo, y de alguna forma se abruma. Y suele pasar más en mujeres que en hombres porque él no sufre esas consecuencias. Es lo que le da más rabia que le pueda dejar la mujer. Pero lo de la hija, lo del suegro y lo que ve a continuación le da un poco igual. Y eso está muy bien contado. Está muy bien contado también. Y es algo que yo creo que es necesario. Sí, es que yo creo que también por educación muchas veces construimos nuestras vidas porque debemos hacer eso, porque nos toca, porque nos han enseñado así. Las mujeres hemos de ser buenas madres y llegar a todo y acordarte de la merienda del cole. Absolutamente. Y encima profesionales y encima cuidar. O sea, debemos, nos han enseñado. Entonces, por eso pienso que es posible vivir dos veces. Porque cuando te das cuenta que igual lo que debes hacer no es lo que quieres hacer o lo que tú eres. Por eso Julia es valiente. Es decir, pues igual eso lo cambio. Como todos los personajes de la película que tienen esa posibilidad de cambio. Porque del deber al realmente soy, esto es ser valiente. ¿Es valiente? Yo muchísimo. Y mucho. ¿Y más? A mí me da la sensación de que sí. Demasiado. A nivel profesional, ya en tu vida no me meto. Bueno, yo creo que ser valiente es, para mí ser valiente es tener la capacidad de ser honesto y enfrentarte a las cosas de frente. Y a mí me gusta enfrentarme a las cosas de frente. A la vida en general, a lo bueno y a lo malo. A las cosas que quiero decir que son preciosas y maravillosas y a las que también son incómodas. Porque, bueno, me gusta, quiero pasar por la vida pisando. No quiero ir de puntillas, quiero enfangarme también cuando tenga que hacerlo. Entonces, bueno, tiene sus consecuencias. Va una con sus cosiditas y sus movidas. Pero, bueno, cuando sea mayor, si llego mayor, pues diré, oye, y lo bien que me voy, llena de heridas y de cosas que he vivido. O sea, que bien, todo bien. Tú siempre te has dicho que aprendes de todo lo que haces. Absolutamente. De tus errores, que los has cometido. Mucho, claro, todo. Y de todas las... Y de todas las virtudes, que esta es una profesión de aprendizaje y que no tienes ninguna prisa. No, yo no tengo ninguna prisa. Y es verdad que en esta película, fíjate, que yo, bueno, pues tenía mis dudas. Pero es verdad que María fue tan insistente. O sea, es muy bonito cuando alguien también confía más en ti que lo que tú realmente eres capaz de ver, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, a ver, esto será una señal. Y mira, al final es verdad que, bueno, pues estoy muy contenta con la película. Creo que es una película preciosa y me gusta mucho lo que está provocando también, ¿no? Está siendo muy bonito toda la promo y lo que ha provocado en los periodistas. Y entonces eso, bueno, no sé, es muy gratificante. O sea, que se lo agradezco mucho que insistiera. ¿Tienes una cierta distancia... Perdona que te he interrumpido, María. ¿Una cierta distancia de la peli para saber qué te llevas de Julia? ¿Qué me llevo? Bueno, en general, yo siempre me... O sea, para mí creo que ha sido todo un aprendizaje que entró del proceso creativo, pues me parece interesante. O sea, es decir, gracias a que María abre esa puerta y tú también puedes tener ese espacio para proponer, pues sufren encuentros, desencuentros, porque estamos creando juntos. Y a mí eso me parece muy positivo, ¿no? No quiero a alguien que me dé la razón o que, ¿sabes? Sí, sí, tal. O sea, me parece que me llevo todo eso, que ha sido un aprendizaje maravilloso con María, con mis compañeros. He tenido la oportunidad de poder vivir otra vez en Valencia, que yo nací allí. He estado en mi pisito, en el barrio donde yo correteaba de pequeña, en los parques que yo iba. Y ese reencuentro con la ciudad ha sido muy bonito. Estar cerca de mi familia, que tengo allí todos mis tíos, mis primos. No sé, ha sido una oportunidad muy bonita de... Ha sido como que también se cerraba como un círculo, ¿no? De alguna manera. Y ayer, por ejemplo, estuvimos en Valencia, fue toda mi familia, estábamos todos juntos, nos tomamos unas bravas, unos bocadillos. Yo sé cuántos... 25 fueron. Y entonces, bueno, pues ha sido... Me llevo muchas cosas, la verdad, todo esto que te digo. Y darme cuenta que yo también soy a veces controladora, intento tener... Soy muy perfeccionista. Y esa parte de mí me gusta desestructurarla también, porque así también disfruto un poco, ¿no? Respiras, querido. Soy muy exigente conmigo. Ay, María, ¿qué te llevas tú? Ay, yo me llevo muchas cosas. Me he llevado muchos abrazos en esta película. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho estos pases que mides un poquito cómo afecta, cómo toca la película a través de los abrazos de la gente. Y unos abrazos muy sinceros y muy fuertes y muy largos. Y me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Y sé que la película pues funciona. El público le gusta, se sienta reflejada. Se sienten reflejados en todos los personajes, en el espacio familia, en el viaje, en la trayectoria, en el aprendizaje que tienen los personajes, en las segundas oportunidades, en el vivir dos veces, en el reírse mucho. Y el llorar mucho también, ¿eh? Incluso hay lloran, sí. Claro que sí. Es una comedia que hace llorar. O sea, como directora yo me siento que llegue tanto una película. Eso me lo dijeron ayer en el cine, ¿eh? O sea, que luego mucha gente cuando se quedó, que estaban y se lloraron mucho al final. Me decían, es que me he rido muchísimo, pero es que también me ha emocionado mucho y al final he llorado mucho. Como que... Es un tobogán, sí. Y yo creo que eso en gran parte, o sea, que luego también en la sala de montaje, ahí, bueno, ahí ya luego ellos hacen lo que quieren un poco, que uno... El reto era ese drama, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, María ha tenido mucha mano en... Que también lo hicimos en rodaje y a veces estábamos de acuerdo, a veces no, porque es que era muy complicado medir todo eso. Y de hacer más comedia, pero en un momento dramático, o sea, era muy... Para mí era muy difícil medir todo eso. La medida del drama y la comedia, ¿no? Porque en música, en actores, en montaje... Era muy difícil. Pero era el reto, por eso quería hacer esta película, porque me encanta ese tono, porque la vida misma es así. Y es que creo que es verdad que ha conseguido algo muy complicado, ¿no? Que era el reto de la película. Pero le suele ocurrir a María en su cine. Incluso en historias que aparentemente son difíciles de creer en la realidad, tú las intentas llevar siempre a una realidad cercana, una realidad inmediata. Eso es una de las claves de tu cine. Antes decía la búsqueda de personajes y de actores que sepan hacer esas historias, pero evidentemente es una de las claves de tu cine. Yo no sé si eso es lo que buscas cuando encuentras una peli, o tal y como está la profesión, y dices, bueno, vamos a ir a ver lo que puedo, ¿no? No, sí, sí. Yo creo que siempre hay algo que te engancha y que dices que sí por algo que tú tienes que, como decía Ima, y aprender a través de estos personajes, ¿no? A veces ahora tengo la sensación que vivo más la vida de los personajes que mi propia vida. Pero sí que una de las cosas que hacemos en el trabajo de dirección de actores es ya no son personajes, son personas. Busca alguien una referencia cercana, y con Ima lo hicimos, y se busca una referencia cercana. O sea, dejan de ser personas. Lo que más me gusta de Ima, de Verónica, de Óscar, que no interpretan, sino que son. O sea, Ima tiene una naturalidad que a veces, ¿por qué? Y pensaba que me lo estaba diciendo a mí. Sí, es verdad. Está en el personaje. Me encanta eso. Cuando un actor es capaz de hacerte un requiebro de esta manera, que está dentro, en él está la persona que está haciendo, no está interpretando. Eso es lo que para mí es una buena dirección, un buen actor. Fíjate que yo, siempre es un actor que me ha gustado mucho, pero yo, claro, cuando vi La Novia, dije, a partir de aquí, encontrar un personaje de ese calibre va a ser casi imposible, pero ha tenido la intuición, más que la suerte, porque la suerte hay que trabajársela, de alguna forma, de saber encontrar personajes con matices fantásticos, como te pasó con Ana Mari en Arre Madrid, ¿no? Es decir, una Ana Mari con esas características físicas que no tienen nada que ver contigo, llevarla a cabo, a partir del genio de Paco, que evidentemente es un genio, pero independientemente dices, hay que hacerla. Vaya que sabía que hacerla. Hay que hacerla. Y cojearla y todo. Y que eso termina con un dolor como... Vaya, que me lo diga. Porque eso es físico. Todavía a veces me requiebro, ¿eh? Me sale de repente, se me ha quedado como un tic, me dijeron, ten cuidado, y me pasaba, y a veces me pasa, ¿eh? Y digo, uy, que estoy cojeando. Que no soy Ana Mari. No, 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 por Dios. Que no soy Ana Mari. Quizás uno de los personajes últimos que te han dado más satisfacciones, Ana Mari. Bueno, me ha dado muchas satisfacciones, sí, pero muchos me han dado muchas satisfacciones, mucho, y este seguro que me va a dar muchas, ya me lo está dando, y la novia, y la voz dormida, muchos, es que todos me han dado algo bonito. Muy bonito, además. Sí. ¿En qué estás ahora? Pues ahora estoy en Vivir para Contar, se llama mi película. No, ahora, bueno, estrenamos mañana, y luego también estreno una serie en Netflix que se llama Criminal, que hago de Criminal, y eso me encanta. ¿Qué ganas? ¿Cuándo se estrena? Pues se estrena el 20 de septiembre, sí. Y estoy muy contenta. Para mí ha sido, quizás, te digo, de lo más difícil que he hecho en mi carrera, ese personaje de ese personaje. No te lo diremos. Pero te lo digo yo, pero he hecho. Muy difícil, muy difícil. Y nada, y ahora, pues, dentro de muy poco, empiezo también a rodar otra serie, que creo que no puedo contar mucho, para Netflix también, basada en una novela, y me voy a vivir a Galicia una temporadita. Mira la ya, de Valencia a Galicia. Sí. ¿Y algún día volverás al escenario? Pues tengo una cosa que cuando te enteres... Sí. Maravillosa. Muy contenta, porque llevaba mucho tiempo queriendo volver al teatro. Mucha, mucha gana, y tanto le he pedido que me ha venido. Una cosa maravillosa para el año que viene, sí. Bueno, pues, espero que me lo cuentes en secreto. Ahora te lo cuento cuando corte. Y cuando podamos, lo contaremos. Vale. María, ¿en qué estás tú? Yo estoy en México. Ya no para. Si no para. ¿Estás en México haciendo...? Estoy haciendo una comedia en México, en Ciudad de México. ¿Con actores mexicanos o españoles? Sí, con actores mexicanos, todo mexicano. No ha producido mexicano. Sí, me encanta viajar a través de la ficción. La India, Hong Kong, Los Ángeles, Londres, y Valencia, ¿no? Y, bueno, me he ido a México, y, bueno, soy buena moviéndome en el caos, porque ahí hay mucho caos, y a veces es agotador. Picante pero sabroso. Sí. Pero, bueno, a punto de rodar. O sea, he venido esta semana a Madrid para la promoción. Y el 20 de septiembre empezamos a rodar. María, ¿tienes que hacer tele? Sí, sí. Tengo varios proyectos de serie, varios, bueno, dos. Y me gustaría mucho. Me gustan mucho las series que se hacen últimamente y tengo muchas ganas de embarcarme en un proyecto chulo de serie. Yo tengo ganas de verte en un proyecto más largo para que los personajes se desarrollen más. Sí, eso es lo que yo tengo ganas. Y eso, porque yo hubiera estado con vivir dos veces en serie. Un rato más, ¿no? Es decir, hacia dónde van todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hubiera estado un rato más, fíjate. Sí, sí, sí. Nos hubiera sido una serie preciosa. Bueno, esto es bueno, ¿no? Que te quedes con ganas. Sí. Y yo creo que el espectador también se va a quedar con ganas. Lo vuelvo a recomendar. El buen cine, no le falta recomendarlo. Uno va a verlo y lo disfruta. Y vais a disfrutar muchísimo porque es cercana, porque es de verdad. Porque va a todas las generaciones. La pueden ver los niños. Sí. De la edad de Mafalda, de la actriz protagonista, que se llama Blanca, en la película. La pueden ver las personas mayores que últimamente no se hace cine tampoco para adultos. Y la pueden ver, evidentemente, todas las generaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque a todos nos puede perdizcar el corazón en un momento dado. Y yo es que estoy tan harto de estratosferas, de gente que vuela. De superhéroes. De monstruos grandes. Hay que verla en familia. Yo creo que es una película para ir a verla a toda la familia. Claro. Que vayan con los abuelos, que vayan los nietos, todos juntos. Y los jóvenes. Y que luego se vayan a cenar. De 18 años, que también le ha encantado. Que está muy bien que hablen. Sí, que hablen. Claro, es descubrir. Mira, yo os cuento algo muy personal. Yo tuve la desgracia de tener a mi madre con Alzheimer. Con lo cual, yo me emocioné mucho con esta película. Está claro. Claro. Pero, sobre todo, yo tuve la oportunidad, y eso es algo que no me va a llevar nunca nadie, de que mi madre, hasta el último momento, no siendo ya mi madre, porque llega un momento en que no reconoces a lo que ha sido tu madre. Bueno, eso es lo peor que te puede pasar. Pero yo hasta el último momento, cuando me veía, sonreía y se le olvidó hablar. Y entonces solamente hacía ah, 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 ah. Y esos momentos me quedaron para toda la vida. Claro. Por eso te agradezco tanto esta película. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.